Yeah, 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 yeah Me voy a nerviarte, te llevo conmigo Ponte ese bikini, que yo esté loquito Celebrando ese cuerpo, ay no me creo que es mío Me entré al aceite porque te quiero tocar Y todo es claro cuando estás al natural Tú no necesitas de mi ducha ni pie Ay, segurita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres mi besito de coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Tú eres mi besito de coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Me vuelves loco, mami Yeah, ese besito de coco La playa, contigo, llegamos, venimos desde abajo Ahora yo pago, metiéndole Tu vuelo, si tú lo tratas como juguete Pero tú sabes controlar este machete No vamos a verlo aquí con la pola de hoy Puse pa' migrar Y todos, todo cuando estás al natural Tú no necesitas vivir sin ni prado Ay, segurita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres mi besito de coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Tú eres mi besito de coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Baca el pelo como me Yeah, ese besito de coco Yeah, ese besito de coco Yo no sé lo que me hace Quiero que yo me lleve loco Baca el pelo como me Y yo no sé lo que me hace, mami, tú me llanto Y yo no sé lo que me hace, mami, tú me llanto Dónde en la vez